Señores, miren como estoy yo con este frío aquí. Pero, los problemas me llegan a mí, yo no sé qué día lo es, yo también lo he buscando. Acabo de recibir una llamada de Anuel. Digo, qué raro ese tipo llamándome esta hora, porque nosotros regularmente hablamos ya tarde, en la noche, ¿verdad? Y le digo, yo dime, bro, ¿qué es lo que contigo? Me dice, no, loca, yo no sé la putera tan lambona, y te voy dándole like a Carol G. Digo yo, espérate, coño, espérate, a mí no me, espérate, espérate, le digo. A mí no me metan en ese lío, que no estoy en chisme, en pana. No me metan en ese lío, ese deuda mío, yo le doy like a quien me dé la gana. Y me dijo, no, lo que tú quieras. Y la otra, burlándose por el teléfono, la Yalín, dijo, eeeh, 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 y me sonó la madrina. Digo yo, digo yo, la tuya que mi comá, y la tuya que amó turita, le dije a los dos, porque yo no me la iba a quedar callada, somos pan y vaina, pero yo no me la iba a quedar callada. La vaina que me dijo, te vas a joder, yo tengo más cuartos que tú. Yalín me dice, tú lo que, tú lo que es lo que estás vendiendo champú en Nueva York. Eso a mí me dolió, porque es verdad que yo lo que estoy vendiendo champú. Me dijo, y ahora voy a escribirle una tiradera a Yalín para ti. Así como la de residente que partió a, a este muchacho, a, a J Balvin. Dice que Yalín me va a tirar una tiradera. Y yo, estoy haciendo este video para que el pueblo dominicano sepa, que si Yalín viene con una tiradera, que se prepare, porque ya la mía está escrita. Me declaran la guerra. Ay, el frío. Sigo chingando aquí adentro, porque me están matando. Señores, miren cómo estoy yo con este frío aquí. Pero, los problemas me llegan a mí, yo no sé qué día lo hacen, yo también lo buscando. Acabo de recibir una llamada de Anuel. Digo, qué raro ese tipo llamándome esta hora, porque nosotros regularmente hablamos ya tarde, en la noche, ¿verdad? Y le digo, yo dime, bro, ¿qué es lo que es contigo? Me dice, no, loca, yo no sé la cutera tan lambona. Y te voy dándole laia a Karol G. Digo yo, espérate, coño, espérate. A mí no me, espérate, espérate, espérate. Le digo, a mí no me metan en ese lío que no estoy en chisme, en pana. No me metan en ese lío. Ese de huevo mío yo le doy laia a quien me dé la gana. Y me dijo, no, lo que tú quieras. Y la otra, burlándose por el teléfono, la Yalín. Y me sonó la madrina. Digo yo, la tuya que es mi comadre, la tuya que es motorita. Le dije a los dos, porque yo no me la iba a quedar callada. Somos pan y vaina, pero yo no me la iba a quedar callada. La vaina es que me dijo, te vas a joder. Yo tengo más cuartos que tú. Me dice, tú lo que es lo que estás vendiendo champú en Nueva York. Eso a mí me dolió, porque es verdad que yo lo que estoy vendiendo champú. Me dijo, y ahora voy a escribirle una tiradera a Yalín, para ti. Así como la de residente que partió a este muchacho, a J Balvin. Dice que Yalín me va a tirar una tiradera. Y yo estoy haciendo este video para que el pueblo dominicano sepa que si Yalín viene con una tiradera, que se prepare porque ya la mía está escrita. Me declaran la guerra. Ay, el frío. Sigo chingando aquí antes porque me están matando. More, chequeate ese ovario. Se te está saliendo un ovario. Mira, llama a ese ginecólogo huyendo. Ay, el ovario, Dios mío. ¿Qué será lo que se le sale por ahí? O el espliplón con tu eterno. Después veo el otro, el malón este. Todos los días saca un embuste, una mentira, una cosa. ¿Para qué? Para tener seguidores, señores. Adiós. Adiós.